Tenemos bastantes saludos, tenemos bastantes saludos, vamos a pedirle a maldita que no se empuje acá en ese lado porque nos vayan a desconectar acá. Vamos a pedirles el favor que no se empuje. Ya presentan los niños bellinos, el famoso crossy, el gancho, es como siempre, como siempre, y el maillazo mío, pero perdón. Bueno, no sé, hemos venido a bailar, hemos venido a disfrutar, por supuesto ya, a más y a menos, en esta gran noche. Vamos a ir a más de hoy, ya estamos viendo que ya están terminando, ya han terminado la pilotecnia que traía el famoso negro del sonido a la sombra. Vamos a ir a menos hoy, vamos a faltar un cordillazo de verdad, muchas gracias, mi negro, por haber traído esa bonita pilotecnia. Vamos a ir a menos, de verdad, como te gusta, como te gusta que más tu dinero me cae, el famosísimo negro del sonido a la sombra, sí, señor. Vamos a ir a menos rapidito, mucho plato, no hay nada de música, vamos a la música sabrosa, porque queremos que la gente se vivienda, queremos que la gente baile, hoy, aquí, en este lugar. Vamos a ir a menos, de verdad, como te gusta, 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 ¡Gracias! 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 Esa noche salido de la pita A mi chisa son planchas A mi chisa son planchas Como a los rojos A mi de que suena es atroce Las vecinas son contentas de hacer La verdad, cuando brilla en esa fruta Me llama pasar El marido ya se va, viejo que te vaya bien Me deja sentir negrito Si el barranca delante La pipilomba El 9 de junio Salido de Rato Llevar los guasones Con simitados Andale 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 Quien te soles Ya se va, ya se va Andale Quien, 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 quien Quien, quien, quien Quien, quien Shake it down Ok, ok, ok Saludos el día de hoy Saludos el día de hoy